La India Canela de fiesta en tu casa, en homenaje al merengue típico dominicano. Disfruta de una de las artistas más populares del género de la música típica del país, junto a toda su banda, en vivo. Y ella me ayudó a llorar mi pena, y sí, hoy sí, hoy sí. Concierto Live, la India Canela de fiesta en tu casa, en directo, con una selección de sus temas más populares, como si estuvieras en la primera fila. Viernes 4 de diciembre, 9 de la noche, gratis, transmitiendo en vivo desde Lovera Bar y enlazando a través de los canales de YouTube, la India Canela HD, coleccionista típico, típico Head, Pambiche y Cachicha. Así es, esta destacadísima merenguera típica dominicana tiene presentación especial en vivo desde el país para toda República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo. Mañana 4 de diciembre, en un concierto virtual que no te vas a querer perder. Para más detalles, la India Canela, en Buenas Noches Joven. Bueno, ha llegado el momento, ha llegado la hora. Qué placer. Y ha llegado la fecha. Ajá, ya faltan horas nada más. Eso es así, de hablar nada más y nada menos que con la India Canela, que ella está con nosotros. Bienvenidos, India. Hola muchachos, qué placer estar nuevamente en el programa Buenas Noches. Buenas noches a ustedes y buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Yo feliz de poder esta noche hablarle de este concierto que vamos a tener mañana, Dios mediante. Qué bueno. Sí, así es, súper contento. Te vemos lo emocionada que estás y para nosotros es un orgullo tenerte esta noche en Buenas Noches. Realmente, pues sabemos el trabajo que conlleva esta parte de entrar a no perder como esa línea de estar cerquita del público, ¿no? Y entonces allí vemos que a tan solo horas vas a estar ya dando este mega concierto streaming. Vamos a ver a India. La India está ahí. Así es, así es. Yo muy contenta. Estoy aquí. Sí, ahí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, adelante. ¿Estoy ahí? Claro, adelante. Ok, ok. Ok. Claro, es mucho trabajo. He tenido mucho compromiso de preparación para este concierto, pero feliz de poder llevar mi música a toda la gente que me sigue a través de este concierto. Me siento tan feliz de estar en esta preparación porque realmente la música para mí es parte de mi vida, es mi trabajo, es mi, ¿qué te digo? Bueno, es todo para mí. Claro. Y realmente me siento, me siento muy emocionada de, aunque sea de forma virtual, pues poder llegar a los hogares de toda la gente que nos sigue. La India genera de fiesta en tu casa, así es que traten de llegar temprano a su casa, compresen sus traguitos. Ay, ay, ay. Con la familia, ponerle una mocinita ahí al televisor para que se escuche con todos los poderes, la música. La verdad es que el repertorio está chulísimo. Para que se sienta de cerquita, bien de cerquita. Sí, sí, sí. India, cuéntanos, cuéntanos, damos algunas pinceladas de lo que nosotros mañana podremos disfrutar de este concierto live que estará brindándole a todo el mundo, porque no solamente a República Dominicana, usted podrá verlo allá en Estados Unidos, en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo. En Colombia, en Venezuela, en Europa. Bueno, déjame decirte que me han llamado seguidores de Europa, que también lo van a ver, que sí, que también lo van a ver de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, que también se van a conectar y van a ver este concierto. Déjame decirte que hay unas pinceladas que te voy a dar. Lo primero es que este concierto, la mayoría de los temas son los temas que más caracterizan la carrera de la India Canela. Son temas de los más populares. Ahí vamos a tocar a Pierre Tamestia, Rancho, temas como La Promesa, El Cuchicheo. Vamos a tocar en vivo, Enamorada, que en los ensayos nos ha quedado chulísimo. O sea, que vamos a tener también bailarines en el escenario acompañándonos. También hay un artista sorpresa del género de la música típica que también me va a acompañar. O sea, que estoy entusiasmadísima porque va a quedar chulísimo. Mírate, Maravilla. India, India. Y déjame decirte también, déjame decirte también, que uno de los talentos de Buenas Noches también va a estar trabajando ahí, laborando conmigo, que es milagro, Méndez. Ay, 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 nuestra voz. Así es, pues. Nuestra voz. Así es. Te voy a decir que realmente en esta posición donde yo estoy ya enamorada de República Dominicana, de Santiago, de esta cotidianeidad, de estos criollitos ricos, sabrosos, que es bailar y compartir. Lo bueno del streaming es que aunque estés lejos, estás cerca. Esa es la parte buena. Y lo pueden ver al mismo tiempo en todas partes. Pero aparte de esa sorpresa presencial y de todos tus éxitos, también tienes una producción nueva, la vas a estrenar. Y veo que también en la producción hay un venezolano compatriota, Dani Santana, ¿no? Sí, sí, que es realmente quien, Dani Rosario. Rosario. Sí, quien hizo la realización del videoclip, un talento muy bueno de Venezuela, que hizo la producción del videoclip de Enamorada. Pero Enamorada, en el live de mañana, vas a ser en vivo. Lo vamos a tocar en vivo por primera vez. ¡Guay! Lo vamos a tocar en vivo. ¿Cuántas emociones juntas? Sí, muchas emociones juntas. Yo estoy de verdad que feliz. Ha sido mucho trabajo todos estos días, pero estoy, mira, contentísima, feliz con el entusiasmo de la gente. La gente que se está inscribiendo en mi plataforma de YouTube, la India Ganela HD. Pero también que va a ser transmitido a través de Cachicha, a través de Coleccionista Típico, a través de Pambiche y a través de Típico Head. O sea, que van a haber muchas plataformas, varias plataformas. Por las mías serán cinco plataformas que van a transmitir el concierto desde... Esta pandemia ha evolucionado, ha cambiado. Me imagino. Yo que es la primera vez de un concierto... Bueno, déjame decirte que cuando comenzó la pandemia, que nadie se quería juntar con nadie. Yo hice un concierto, yo hice un concierto desde mi casa, pero doblado. Un doblaje con mi música, porque no lo podíamos juntar. Pero ya ahora como que uno se siente como un poquito más de confianza y ya se está juntando un chín. Entonces, por esa razón, porque yo quise, pues, he querido hacer este concierto ya con la banda completa. Ah, excelente, excelente. Ya ahí viene la parte emocionante, porque ese compartir con el público, le encanta a la gente tener a toda la banda junta, ver la emoción. Y como esa adrenalina y aparte como ese feeling que tiene el artista con su banda. ¿Dónde pueden conseguir toda la inscripción, las entradas, y buscar información para verte? Bueno, lo primero es que es gratis. ¡Guau, excelente! A todos los patrocinadores, a todos mis patrocinadores, que son los que van a cubrir los gastos del concierto para que así la gente pueda verlo gratuitamente. Es gratis y se pueden inscribir a mi plataforma de YouTube, la India Canela HD. Y como dije, pues, también conectarse a través de los canales de Cachicha, de Coleccionista Típico, de Pambiche y de Típico G. Yo creo que aparte de eso, en Lobera Bar, pues, no se deben hacer esperar la gente por allí, bien cerquita, viendo. Pero estamos ansiosos así como tú y realmente sentimos esas ansias, esa alegría, toda esa emoción. Esa alegría de la India. India, abrazo para ti. Déjame decirte que me han llamado mucha gente y me han dicho, pero nosotros podemos ir hasta allá a Lobera. Digo yo, no, quédense en su casa tranquilo, porque yo no quiero que tu hermanita en preso. Dejenlo tranquilo a trabajar allá mejor. Es así. India, muchas gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Chicos, venga, que nos vamos. Gracias, gracias. Todos, mañana. Gracias. Bye, 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 bye. Un placer. De manera breve, chicos, tengo aquí oficialmente los papelitos. ¿Otro día? No, 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 no. Los papelitos para el angelito joven aquí en Buena Noche. El próximo jueves. El próximo jueves. Rápido para que el público vea. Si te sale tú misma, bueno, pues, lo voy a echar. No se puede decir, no, no se puede decir. No, no se lo digan, por favor. ¿Cómo que no? Deja a ver, déjame. Vamos a ver, rapidito, señores, no se pueden perder. Lo vi y lo guardé, lo vi y lo guardé. Ay, quién me tocó, mío. Este próximo jueves aquí por Teor Universo Canal 29. Buenas noches, joven. Tiene su angelito. Sí. Así que no se lo puede perder. Y aparte de eso, una sorpresa el próximo jueves, porque ya hoy no vieron actuar, pero el jueves. Este mes está espectacular, así que el llamado es para que usted no se mueva y que día tras día disfrute con nosotros. Bye, bye. Vamos a ver ese merenguito. Vamos a ver ese merenguito. Es la fuerza del amor, de la India. La buena caché. ¡Qué lindo!